Música Hay términos médicos que aunque conocemos e incluso tememos desde que tenemos uso de razón pues no sabemos lo que significa, no sabemos lo que es y no sabemos hasta qué puntos son peligrosos o remediables ¿A quién no le ha pasado que jugando por ahí te cortas con una lata y te dicen rápidamente a ponerte la vacuna del tétanos? Y bueno, yo creo que todos hemos pasado por esa incertidumbre y esa ansiedad que producía esa advertencia ¿Pero qué es el tétanos exactamente? Pues yo no lo sé y por eso nos lo va a explicar enseguida nuestro médico Ramón Bernadó a quien ya doy la bienvenida a Esla Mañana de Guadalajara y las gracias por estar aquí de nuevo Buenos días Ramón, bienvenido una semana más a Hablarnos de Medicina Muchas gracias José Luis, encantado de estar aquí a hablar en esta ocasión del tétanos para nuestros espectadores, nuestro oyente un placer siempre estar con vosotros aquí en el radio Yo creo que eso es así, forma parte de la infancia de casi todo Claro, de la infancia y de la vida Sí, sí, pero lo de que enseguida alguien suelta esa amenaza o esa advertencia o esa recomendación ves a ponerte la antitetánica y vas como loco sin saber exactamente el porqué, ni qué es, ni qué puede pasar Y dice, debe ser muy malo porque todo el mundo te previene contra él Claro, claro Bueno, efectivamente el tétanos es una enfermedad horrorosa Horrorosa, pero horrorosa, horrorosa Y desde luego si uno contrae tétanos es difícil superarla, tiene que pasar una larga temporada en la UCI y muy posiblemente el desenlace sea fatal Afortunadamente, gracias a la vacunación en España solo han muerto 19 personas en los últimos 10 años que está muy bien porque somos un país de los que mejor de Europa en vacunación antitetánica y en consecuencia tenemos muy poca incidencia de esta gravísima enfermedad Mira, el tétanos está causado por una bacteria que se llama Clostridium tetani El Clostridium tetani produce una toxina que es la tetanoespasmina ¿Cómo funciona el tétanos? Imagínate, esto de las heridas Estás tú por el campo en cualquier sitio y te haces una herida una herida sucia de estas que están contaminadas con tierra ya no hablemos si eres ganadero o es trabajando con caballos o con estiércol de vaca, etc. Una herida sucia en el ambiente, en la tierra en las heces de los animales de vacas, de caballos hay esta bacteria el Clostridium tetani si esta bacteria contamina la herida y la herida no se limpia bien no se limpia adecuadamente y no tenemos un sistema inmunitario preparado contra este germen este germen va a producir una toxina que es la tetanoespasmina que va a afectar progresivamente a todos los músculos del organismo empezando por los de la mandíbula y la cara por eso esta enfermedad también se le llama trismo porque produce una contractura de los músculos de la masticación de los maseteros que impide abrir la boca y una contractura de los músculos de la cara que produce lo que se llama risa sardónica este tipo de risa que es debida a la contracción de los músculos faciales esta contracción de los músculos faciales se va extendiendo por todos los músculos del organismo el color del cuello el cuerpo y tal produciendo espasmos de vez en cuando parecido a las convulsiones en la que uno se pone absolutamente rígido padeciendo un dolor insoportable y que va afectando a todos los músculos cuando afecta a los músculos respiratorios a los intercostales al músculo diafragma pues se para la respiración y la única manera de mantener vivo al individuo es intubándolo y manteniendo con respiración asistida es una enfermedad horrorosa desde que uno se hace la herida contaminada hasta que aparece la enfermedad pueden pasar alrededor de 10 días entre 7 y 21 pero vamos a poner que 10 días ¿vale? entonces ¿por qué tenemos tan pocos casos de tétanos? porque es muy frecuente hacerse heridas en el campo con una astilla con un palo con una piedra o cualquiera tenemos muy pocos casos de tétanos en España porque la gran inmensa parte de la población está vacunada a los niños se les vacuna desde los dos meses ya se le pone la primera dosis de dicteria tétanos la vacuna del tétanos siempre va unida a la de la dicteria la de la dicteria produce porque las dos son vacunas que producen antitoxinas actúan contra no el germen en sí mismo sino contra la toxina que producen ¿vale? los síntomas del 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 tétanos son lo que te di cuenta uno tiene una herida sucia una herida que además no ha ido bien que se ha infectado que ha supurado que con problemas y a los 10 días empieza que no puede abrir la boca que tiene dificultad para tragar que se le contracturan los músculos entonces y que y que el paciente va progresivamente afectando a todos sus músculos produciéndose una contractura que te produce una rigidez tremenda ¿no? una rigidez horrorosa y dolorosa ¿vale? y dolorosa claro esto se puede acompañar de fiebre de sudoración de síntomas tóxicos ¿no? en general ¿de acuerdo? vale una pregunta si desde que uno sea en el caso de que una persona que no esté vacunada ¿no? que no haya sido vacunada de niño desde que se hace la herida hemos dicho que tenemos un margen de unos días hasta que la bacteria desarrolle la toxina y unos días en los cuales se puede aún vacunar para que esa bacteria no desarrolle la toxina pero una vez que lo ha desarrollado y han comenzado estos síntomas ¿son reversibles en algún modo de acabar con ellos de acabar con esta toxina y por consiguiente con la enfermedad? si estás hablándome del tratamiento pues mira efectivamente la vacunación forma parte del tratamiento porque al individuo imaginemos que ya uno tiene síntomas ya ingresa en la UCI ¿cómo tratar a este paciente? ¿cómo tratar a este paciente que está en una situación tremenda? pues desde luego el uso de antibióticos para intentar controlar la infección de la herida se utiliza la vacuna porque genera anticuerpos contra la toxina ¿no? y entonces tiene ahí aún entonces tendría eficacia la vacuna y se emplea también suero antitoxina que sería una inmunidad de tipo pasivo la que le transferimos al individuo y desde luego hay que administrarle sedantes para controlar en lo posible la contractura muscular y medidas de soporte ¿no? y medidas de soporte pues hace falta intubarle etcétera etcétera y pensar que uno si uno tiene tétanos va a pasarse unas cuantas semanas en la UCI y que posiblemente fallezca o sea que aquí la prevención del tétanos es fundamental hay aspectos que yo quiero destacar cuando uno se hace una herida una herida cualquiera hombre si es una herida limpia con un cuchillo en tu casa las posibilidades de tener tétanos son pocas pero si te haces una herida incluso un pequeño rasguño no hace falta que sea una herida importante en el campo lo que hay que hacer inmediatamente es lavar la herida las heridas hay que lavarlas siempre una mordedura ojo ojo los animales en la boca los perros los gatos pueden tener clostridium tetanic y contaminarte de tétanos es mucho más fácil que una herida producida por la mordedura de un animal te transmita el tétanos que la rabia que todo el mundo piensa me ha mordido un perro la rabia en España no hay rabia los perros están vacunados no es un problema otro día hablaremos de la rabia el problema es el tétanos sí que hay que vacunarte del tétanos entonces el tétanos para evitarlo primero lavar bien la herida lavar bien con agua abundante que no queden restos de tierra de partículas de suciedad importante las heridas peores son las que se producen en un establo contaminadas con estiércoles de caballo y digo el estiércoles de caballo porque posiblemente es el vehículo que más clostridium tetanic tiene entonces esas heridas hay que lavarlas bien eso que vemos en las películas de taparla la herida hay que lavarla luego ya la taparás y la desinfectarás y la suturarás pero lo importante siempre es lavar bien la herida si estás en un medio que puedes disponer de suero fisiológico pues con suero fisiológico y si no con agua con agua abundante lavar la herida y desde luego no cerrar una herida sucia no puedes cerrar una herida herida con restos de sangre con restos de polvo de tierra de excremento eso está claro las heridas por hasta de toro que ya hemos hablado aquí alguna vez son heridas muy contaminadas y el riesgo del tetanos es muy importante en este tipo de heridas entonces si una persona está vacunada y cómo se considera que un adulto está vacunado pues se considera que un adulto está vacunado si tiene 5 dosis al menos 5 dosis de vacuna antitetánica en su vida lo explico si te has puesto 5 dosis ahora a los niños se les pone casi con seguridad las 5 dosis antes hacía falta poner una dosis de recuerdo a los 14 te ponían la última dosis y a los 10 años ponerte una dosis de recuerdo ante la duda ante la duda José Luis poner vacuna antitetánica si no se está seguro si se tienen 5 dosis poner vacuna antitetánica no pasa nada por pasarnos si pasaría por no llegar vale importante esto ante la duda vacunar sin duda la vacuna del tétanos va unida a la de la dicteria siempre se pone dicteria tétanos y hay que poner la vacuna que quede claro la vacuna si se administra en las primeras horas es eficazísima y va a evitar el tétanos vale pero el lavado de las heridas el lavado adecuado de las heridas es importantísimo insisto importantísimo de acuerdo muchas veces se tiende a los niños incluso a ponerles una tirita cuando un niño se hace una herida si tiene el calendario vacunal normal no hace falta ponerle dosis de recuerdo vale a ti y a mí por ejemplo si dudamos si nos han puesto cinco dosis o si la herida es una herida sucia contaminada tierra que no se ha lavado inmediatamente en caso de duda poner vacuna antitetánica vale en caso de duda vamos no dudarlo de acuerdo vamos que veo que es un tema bastante 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 serio hombre claro es que si no te vacunas si no tienes inmunidad y coges el tétanos las probabilidades de morirte son muchas vale o de pasarlo extremadamente mal porque no es no es una enfermedad banal la del tétanos vale de acuerdo no es una enfermedad banal entonces el diagnóstico como se hace pues por los síntomas sobre todo por los síntomas el antecedente de la herida y las contracturas las contracturas que se van extendiendo el individuo empieza así que no puede abrir la boca luego empieza con esa risa característica sardónica con dificultades al tragar al mover el cuello y pues y luego con contracturas en los brazos en las piernas o sea que con síntomas muy muy llamativos vale de acuerdo bueno pues ya sabemos más sobre esta herida sobre cómo tratarla y sobre todo cómo prevenirla con estas vacunaciones por cierto se me ocurre a mí pensar claro cuando uno ya pierde la cuenta de qué está vacunado o de qué no está vacunado cómo puedo saber por ejemplo yo si tengo las cinco dosis del tétanos o de cualquier otra vacuna donde esto el calendario de vacunación a día de hoy para los niños está todo muy bien medido muy bien registrado pero a partir de cierta edad cuando los medios eran diferentes a lo mejor perdemos un poco el rastro de las vacunas que llevamos esto como donde se pueden consultar claro posiblemente todos nos hemos hecho alguna herida alguna vez y nos han puesto la vacuna antitetánica si de niño en tu caso José Luis te vacunaron de niño y te has puesto alguna dosis más pues bueno si la herida no es una herida especialmente sucia y tal no hace falta hacer nada especial ¿verdad? si es una herida que te has hecho en tu domicilio con un cuchillo no no pero me estoy refiriendo a que aquellos que digan yo es que no sé si tengo si estoy vacunando el tétanos o si tengo todas las dosis ¿dónde lo pueden consultar? pues imposible porque es el registro personal que nos lleva claro porque date cuenta que ahora sí como tú bien dices a los niños en los centros de salud se les vacuna se registra todo pero esto es una cosa de hace unos cuantos años antes ibas a un pueblo yo he sido médico de pueblo durante la década de los 80 me dediqué a la medicina rural y venía alguien con una herida le vacunabas y aquello no había ningún soporte le dabas una tarjetilla como que la había vacunado pero la tarjetilla esa está en el baúl de los recuerdos olvidada claro eso no había ningún soporte informático que lo registrara ahora ya los servicios de salud de las comunidades autónomas sí que lo registran en esa época no ante la duda ya te digo si tú te haces una herida no sabes si tienes las cinco dosis vacuna del tétanos ante la duda sin duda en cualquier caso por ejemplo una persona que ya un caso muy extremo muy hipotético una persona que no estuviera vacunada se hace una herida sucia se vacuna del tétanos ya está protegido es decir no tiene que esperar a ponerse las cinco para ser protegido o no mira en ese caso en ese caso lo recomendar imaginemos a alguien que no tiene ninguna dosis de vacuna porque no se ha querido vacunar o porque viene de otro país o por lo que sea por la situación que sea nunca se ha vacunado si hace lo ideal es que se vacune se ponga se ponga tres dosis que sería la pauta sería ponerse una dosis ahora otra al mes y otra al año ¿vale? y luego ya dejar un poco y si en el futuro había alguna herida importante volverse a vacunar pero después de haberse hecho la herida se pone la primera de esas tres dosis lo que recomendaría es esto mismo ponerse inmediatamente una dosis una vez después de la herida y esa primera dosis ya sería efectiva sí ya sería poner otra dosis al mes y otra al año ¿vale? eso sería yo en ese caso que no se haya vacunado nunca pero desde luego si no se ha vacunado nunca la indicación de ponerse la vacuna es absoluta vamos eso está claro porque ahí el riesgo es importante ¿vale? esta y tantas otras muchísimas gracias Ramón Bernardo por cómo nos ilustras por cómo nos cuentas las cosas que habitualmente no entendemos y cómo esclareces todos esos factores que es fundamental tener en cuenta para mantener una buena salud hablamos mañana ya de cine ¿de acuerdo? mañana hablamos de cine un abrazo José Luis muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!